Cómo ser un trader para trabajar en copy trading Hola, estamos nuevamente por aquí en un nuevo video donde vamos a ver cómo postularnos para ser un trader para copy trading en Bybit Anteriormente se había hecho un video donde explicábamos cómo puedes hacer copy trading pero copiar a otros traders en este caso vamos a hacer un video de cómo postularte tú directamente como trader para trabajar en copy trading Primero que todo vamos a acceder al apartado de copy trading en Bybit como pueden observar estamos en la página principal y al momento de grabar este video el apartado de copy trading se encuentra por acá arriba donde dice derivados copy trading Si no les aparece por aquí debemos buscarlo en estos otros menús o posiblemente también esté por aquí como menú directo pero en este caso lo podemos encontrar aquí porque es copy trading de futuros Le vamos a dar por aquí y ya nos redirige al apartado de copy trading Bueno, por aquí tenemos todos los traders donde nosotros nos podemos suscribir y todo y poder ver cada una de las estadísticas filtros para elegir un trader Por ahí en el canal también estaremos haciendo un video o es posible que al momento de subir este video ya lo tengamos el video de cómo elegir un buen trader así que les invito a que también lo vayan a ver es muy muy interesante Para hacer un trader para postularte en la parte derecha por aquí nos va a decir postularnos o nos va a decir conviértete en un trader algo así en este caso a mí me dice procesando ¿por qué? porque yo me puse a averiguar cómo se hacía esto y ya quedó como procesando ven aquí en este botón que dice procesando entonces ustedes no les dirá procesando les dirá postularte o conviértete en un trader algo así entonces ustedes le van a dar aquí y ya los mandará al apartado donde ustedes tienen que ingresar la información correspondiente de hecho aquí nos dice conviértete en un master trader deja que otros usuarios copien tus traders y aumenta tus ingresos gracias al copy trading de Bybit ¿qué beneficios tiene esto? que vas a obtener comisiones de las personas que te copien y que tú obviamente tengas ganancias porque si no tienes ganancias se te van a ir todas las personas que te copian en este caso no vamos a poder ver estos dos apartados ¿por qué? porque ya los envié no pensé que se me iba a quedar procesando entonces vemos que primero nos pide la confirmación de acuerdo que es un apartado donde nos aparece un acuerdo donde nos explican todo todo lo de copy trading ustedes ya deben leerlo completo le dan confirmar y siguiente ¿sí? siguen y luego les aparecerá el envío de información aquí te pide una información básica te pide que coloques un nombre y demás en este caso no recuerdo qué más te pide pero no es nada del otro mundo simplemente debes llenar los campos que te aparece ahí seleccionar y listo es muy simple y luego el tercer paso ya es depositar y empezar a hacer trading en este caso vemos que dice que el envío ha sido completado transfiere 100 USDT para empezar tu aventura como master trader lo mínimo que te piden es que deposites 100 USDT 100 dólares digitales para comenzar a ser trader o para comenzar a ser master trader como aquí lo llaman te dice de dónde los vas a transferir a tu cuenta directamente de copy trading la cuenta de copy trading va a ser diferente a tu cuenta de spot a tu cuenta de derivados y de tu cuenta de fondos entonces de aquí nos dice de a entonces de aquí seleccionas de dónde los quieres transferir ya sea de tu cuenta de derivados de tu cuenta de spot de tu cuenta de fondos donde los tengas listo aquí colocas la cantidad mínima ya de ahí para arriba lo que tú quieras pero lo mínimo mínimo que debes colocar son los 100 USDT para que te deje luego ya se envía esto confirma aquí y tienes que esperar a que ellos te acepten entonces lo mínimo que debes enviar son 100 USDT a tu cuenta de copy trading entonces es otra cuenta aparte donde vas a gestionar todo esto en este caso no tengo dólares suficientes en esta cuenta y tampoco quiero enviar mi postulación para ser trader master trader entonces no tengo necesidad de enviarlo pero si tú ya listo le das confirmar y listo posiblemente que te pida algo adicional pero no es mucho listo ok espero que el vídeo te haya servido fue un poco corto una breve explicación para que tú te conviertas en master trader y puedas trabajar en el copy trading de Bybit ok esto ha sido todo hasta la próxima que te invito a hacer y y y y y y